Caminando por tus curvas Me enloquece mi amor, me enloquece Hagamos el amor Jugando al camacho y atrás sin controlar la excitación Caricias en tu espalda, mi nariz entre tus pechos El fuego empieza a quemar Estamos fuera de control Ardiendo por fuera y por dentro Serás mi reino una vez más y de nuevo te diré Me enloquece mi amor Hagamos el amor ¡Woo! 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 ¡Favor!